El título de esta mesa es de la cuestión social a la cuestión ecosocial. ¿Qué implicaciones comporta este cambio para la teología y la praxis eclesial, yo diría también para la sociedad en germen, por lo menos desde las comunidades creyentes o desde la gente que tiene esa perspectiva creyente? Acabamos de recibir, como sabéis, hace una semana la encíclica Laudato Si, que es este gran regalo, que sin duda ayudará en nuestra reflexión sobre la cuestión ecosocial, que además insiste muchísimo y que Jaime Tatay enfatizará también. La cuestión de cómo liga y vincula la cuestión social con la cuestión ecológica y la visión creyente como impulsora y como animadora y sustentadora también potencial de trabajar esta vinculación. Como ponentes tenemos tres puntos de vista distintos que serán complementarios. Santiago Álvarez, que es doctor en Economía en la Complutense de Madrid, profesor asociado allá, y trabaja en el ámbito de Economía Política Mundial, pero también habéis visto que estaban puestas algunas de las revistas papeles de FUEM. Un espacio de investigación colectiva, de debate público sobre la crisis ecosocial desde una perspectiva crítica y transdisciplinaria. Él nos abordará una perspectiva más desde las ciencias sociales y será el que abrirá el panel de los tres ponentes que tendremos. Luego tenemos aquí a mi derecha a María del Mar Magallón, que es la directora de Alboan desde este año, una ONG Jesuita de Cooperación para el Desarrollo en Euskadi y en Navarra, y nos proporcionará esta mirada sobre la cuestión ecosocial, pero impregnada, yo diría, desde el punto de vista de las personas del sur. La perspectiva, la sensibilidad y la percepción que se tiene desde él. Y finalmente, Jaume Atatay, jesuita, ingeniero de Montes y teólogo, que ahora está en el proceso de estar trabajando la tesis doctoral. En su caso es sobre cuestiones de ecología, teología y ecología, y estás trabajando este tema y por tanto que te ha llegado un muy buen momento, comentaba, la encíclica, porque si llega cuando estás acabando, mal asunto, si te llega cuando estás en la fase todavía de ir elaborando, pues mejor. También forma parte del grupo de reflexión sobre ética y sostenibilidad que tenemos aquí, modestamente, pero también haciendo camino en cristianismo y justicia. Por tanto, ya pasó la palabra a Santiago Álvarez, para que puedas darnos este marco de relación social a la exigencia. Muy bien, buenos días. Muy agradecido por la invitación, por la presentación, Joréns. Salir, en cuanto representante de que estemos justicia, pues la verdad es un honor estar aquí. Y también a los que me han acogido aquí en el Hospital Ética y sus compañeros, porque me han ofrecido una panorámica de media Barcelona desde esa planta, no sé si es la 17 que produce el ácido, ¿no? Muchas gracias. Y lo que voy a hacer es exponer una serie de simplificaciones, porque no va a dar tiempo para mucho más. Una serie de afirmaciones que requerirían mucha argumentación y unos opuestos que, por supuesto, también les voy a fundamentar, pero que pretenden mostrar lo que sería mi posición al respecto. Y el punto de partida sería el de señalar que vivimos en este inicio del tercer milenio, pues en un momento crítico, decisivo para la historia de la humanidad. Es un momento en el que podríamos calificarlo de cambio de época, creo que ya vais a llegar al asunto, o de cambio global, entendiendo por cambio global un conjunto de transformaciones ecológicas, ambientales, de las que forma parte también el cambio climático, pero que no se reduce exclusivamente al cambio climático, que amenazan con transformar las condiciones que permiten el desarrollo de la vida humana en el planeta. Ese sería el punto de partida. Y lo que creo que ilustraría mejor, y me gusta utilizarlo, la trascendencia de ese cambio global es el inicio de un documental que ha sido precisamente para la cumplea de Copenhague, y pongo en el esquema la referencia, que es un documental que se denomina La era de la estupidez, donde en el inicio del metraje aparece en primer lugar la imagen de la gran explosión que da origen al universo, y en ese instante es cuando se genera toda esa materia y esa energía que es el momento actual. A partir de ese momento, a medida que se van poniendo los créditos de la película, en la parte inferior de la pantalla aparece un reloj, un cronómetro, que nos muestra, que arranca del momento en el que se genera el universo, hace 13.000 millones de años, y va, marcha atrás, hacia nuestro presente, recorriendo toda la historia de la evolución del universo. Y aparecen los marcadores correspondientes al momento en el que se forma el sistema solar, luego aparece la referencia temporal al momento en el que surge la vida humana en el planeta, la existencia de los dinosaurios, la aparición de la especie Homo, hasta terminar en el 2025 o 2050, no recuerdo muy bien, que es el momento en el que se desarrolla la película y aparecen unas imágenes de cómo va a estar el mundo después de una devastación tras el cambio climático. Y eso es interesante en esos dos minutos que aparece toda esa especie de marcha atrás o de cronómetro o cuenta atrás para mostrar una cosa que es muy importante y es que la presencia del ser humano en la historia del planeta y mucho más en la amplia historia del universo es la de un parpadeo. No representa prácticamente nada. Si tratáramos de contraer toda esa historia universal en un solo año, la presencia del ser humano en ese año sería de 500 y pico segundos. Bien, sin embargo, a pesar de ser una granediza el ser humano, a pesar de su tiempo tan reducido sobre el planeta, la impronta que ha dejado, que deja en el planeta es verdaderamente sorprendente, imprescindible. Y sobre todo, en los últimos 100 años, que en la gran historia esa del año contraído, del exterior universal contraído en un solo año, representaría nada menos que 75 millonésimas de segundo. Es decir, en 75 millonésimas de segundo, el ser humano se ha convertido en la principal fuerza geológica del planeta, en la principal variable de cambio de todo lo que acontece en la ecosfera, en la biosfera, etc. De tal manera que el premio Nobel de química que le dieron el premio por sus investigaciones sobre la capa de ozono, un holandés, Paul Krugsan, dice que hemos inaugurado una nueva etapa, que es la época o la era del antropoceno, en el que el ser humano se ha convertido en la variable de control de todos los procesos que ocurren en la naturaleza y que es una fuerza geológica comparablemente mayor que aquellas otras que habían configurado tradicionalmente los paisajes y el clima. Bien, llegados a este punto lo que nos debemos preguntar es lo siguiente. ¿Qué hemos hecho los seres humanos para que durante el último siglo hayamos provocado la aparición de una nueva era geológica? Geológica metafórica, quiero decir, ¿qué hemos hecho para provocar el cambio de época, la inauguración de un nuevo periodo? Bien, pues durante este periodo lo que hemos hecho los seres humanos es convertirnos como aprendices de brujos que desarrollan unas capacidades productivas que a la postre se nos han tornado también en capacidades disruptivas, siguiendo un poco esa intuición de Marx en la ideología alemana que afirma que toda fuerza productiva es al mismo tema también una fuerza destructiva. Y aunque bajo ese comportamiento problemático late indiscutiblemente una cuestión de fondo de naturaleza evidentemente cultural, a saber, la representación que tenemos del mundo natural y el papel que nos arrogamos nosotros como actores de miurgo en ese esquema de representación, aunque esa cuestión está ahí, este problema sin embargo no se hubiera manifestado si no hubiéramos tenido las capacidades para transformar la naturaleza. Vamos a ver, lo que quiero señalar fundamentalmente es que aunque es importante la cuestión de la visión, es decir, cómo entendemos el mundo natural y qué papel nos reservamos en relación a ese mundo natural, tan importante como eso es la cuestión de la capacidad. Porque podríamos tener, como de hecho lo tenemos, la visión más delirante de lo que es el mundo natural y de nuestro papel en la naturaleza y sin embargo nuestro comportamiento es profundamente inofensivo, inocuo porque no dispusieramos de las capacidades para transformar la naturaleza. Por lo tanto, una cuestión que yo creo que merece la pena y a mí la que más me interesa desde el ámbito en el que me muevo a analizar es qué es lo que determina o facilita o alimenta las capacidades de transformación del ser humano. Y a esa pregunta creo que la respuesta mejor que podemos encontrar en mi opinión es que esas capacidades de transformación de la naturaleza las ha facilitado sobre todo el capitalismo. ¿Y por qué? Pues básicamente porque el capitalismo es un sistema no solo económico sino también social que se mueve por una potencia muy específica que es la acumulación de capital la acumulación de dinero que aspira convertido en capital o que aspira a serlo movido por la lógica del beneficio privado. Y esa potencia social tan específica tiene dos particularidades que conviene tener bien presente. La primera particularidad es que le lleva a independizarse de la sociedad y de la naturaleza. Es decir, le lleva a no tener en consideración las necesidades humanas ni las condiciones sociales y ecológicas que garantizan la calidad de vida y la preservación de los ecosistemas. Y la segunda particularidad es que esa dinámica de acumulación de capital la realiza desde una tendencia que le impide a concebir que pueda existir algún límite. Es decir, la dinámica de acumulación de capital en el fondo es la de un proceso que no conoce límites, que no entiende de límites. Y en esos dos rasgos, esas dos peculiaridades creo que nos permiten situar bien el título de la mesa. Porque la primera incide directamente en el significado de lo que entenderemos por cuestión social y porque la cuestión ecosocial en realidad se debe entender bien combinando ambas particularidades. La cuestión social en términos clásicos sabemos que remite básicamente a un conflicto distributivo entre el capital y el trabajo y a las condiciones de vida y de trabajo que desarrollan los trabajadores en el ámbito productivo, en las fábricas y las condiciones de vida de sus trabajadores en unas barriadas inicialmente pues en unas condiciones bastante penosas, insalubres en los servicios de la civilización industrial. Esa es la idea clásica de lo que entenderíamos por cuestión social. En otras palabras, la cuestión social venía caracterizada fundamentalmente por el eje de la explotación que provocaba eso que Marx llamaba la pauperización creciente de la clase obrera. Posteriormente, y gracias sobre todo a las luchas organizadas en el mundo sindical y político, se consiguió una mayor participación en el producto social y una mejora continuada en las condiciones de vida y de trabajo de los asarabiados y el eje se fue desplazando del ámbito de la explotación al ámbito de la exclusión. Es decir, la cuestión social se fue reinterpretando en términos de aquellos que quedaban al margen de la prosperidad general y que normalmente coincidía con determinados colectivos que tenían difícil encaje o bien en el mercado laboral o otros colectivos que desempeñaban su vida y sus labores en ámbitos invisibles o en ámbitos invisibilizados, como es el caso de las mujeres a las que se les responsabilizaba de unas tareas de reproducción basada en el desarrollo de trabajos domésticos y reproductivos pero que permanecían profundamente invisibles en la medida en que no eran mediados a través de la razón salaria. Por eso digo que la cuestión social así en términos clásicos remite fundamentalmente a esa primera particularidad de la que estábamos comentando, un capitalismo que no es capaz de identificar ni de contemplar las necesidades humanas y esas condiciones sociales y ecológicas que permiten el bienestar y la calidad de vida de la gente. Llegados al momento actual nos encontramos con que ese funcionamiento del capitalismo no ha eliminado y eso es importante porque no se trata de decir que pasamos de un eje a otro sino no ha eliminado los ejes de la explotación y los ejes de la marginación o de la exclusión pero como consecuencia de esa dinámica inherentemente expansiva que está en su ADN hace que choquemos contra los límites naturales y entonces se encuentra con que las condiciones y las posibilidades para poder desarrollar nuevos ciclos de acumulación cada vez son menores. Las posibilidades productivas, energéticas se van limitando considerablemente y por tanto en su funcionamiento para poder seguir funcionando necesita las expulsiones, necesitan incorporar este otro elemento y en este sentido diría que la cuestión social queda redefinida en la actualidad como una cuestión ecosocial vertebrada fundamentalmente genómicamente sobre el eje de la expulsión. Hay una diferencia importante entre lo que es un excluido y un expulsado de la misma manera que obviamente hay una diferencia radical entre lo que es un excluido y un explotado pero como esta segunda distinción es más clara voy a centrarme en la diferencia entre lo que es un excluido y un expulsado. Un excluido sabemos que es alguien que está al margen de la corriente principal de la vida social bien por razones económicas pero también por razones de género por razones de religión por razones étnicas por razones culturales etc. Pero el expulsado sin embargo es un integrado que de pronto empieza a ser prescindible y se ve sometido a la fuerza de que le saquen de ahí le pongan fuera de lugar como consecuencia de una lógica de desposesión. Y en los últimos decenios y particularmente lo hemos visto con el tema de la crisis económica y financiera cada vez son mayores el número de personas de grupos y de ámbitos que son expulsados del orden económico y social. Están las personas que pierden su empleo y son expulsadas ya de por vida del mercado laboral. Están las familias que son expulsadas de sus viviendas desahuciadas y no volverán a sus viviendas. Están los vecinos que son desplazados de los barrios por los procesos de gentrificación. están los campesinos que son expulsados de sus territorios como consecuencia de los procesos de acamparamiento de tierras. Y están todos aquellos expulsados que están sufriendo ya las consecuencias del calentamiento global o de la desestabilización del clima como consecuencia de la actividad del ser humano. Y que próximamente tal vez no sean cientos de millones sino miles de millones de personas que ahora están en ventas que van a ser inundadas como consecuencia de la elevación del nube del mar o que viven en zonas costeras que van a ser inundadas, invadidas o zonas del planeta que van a quedar prácticamente inhóspitas como zonas semiáridas donde hay actualmente más de dos mil millones de personas. Y en consecuencia en este escenario es este es el escenario que abre la crisis ecosocial. La crisis ecosocial es un nuevo mundo en el que esa economía siguiendo una dinámica inherentemente exclusiva que no parece conocer límites ha empezado a alcanzar una escala de tal dimensión que exige a la naturaleza mucho más de lo que la naturaleza nos puede dar. Y en consecuencia el proceso del resultado de su funcionamiento ya no es tanto crear riqueza y bienestar como lógicas de destrucción, desposesión y expulsión. La pregunta y ahí yo me voy a parar porque soy el menos cualificado para entrar ahí es que podría hacer las religiones y digo en general las religiones frente a esta situación de crisis ecosocial. Como algunas de las líneas que se me han podido ocurrir desde mi ignorancia están puestas en un pequeño artículo que se publicó en la revista Papeles remito a ellas y las denuncio sencillamente. Básicamente las religiones o lo que significan de religar cosas que percibimos habitualmente como separadas pueden ser en mi opinión un buen punto de partida para una lucha contra la hegemonía cultural pueden ser también y creo que en esto las religiones proféticas y particularmente el capitalismo está muy bien dotado una crítica contra la idolatría del capital y finalmente quisiera señalar una cuarta contribución que no lo señalaba precisamente en la revista pero me parece de interés que tiene que ver con la necesidad de recuperar la conciencia de los límites a través de ofrecer mecanismos de regulación de estas inclinaciones o aspiraciones o pulsiones tan presentes en el ser humano y fundamentalmente en la cultura en la que nos movemos hacia la desmesura y el desbordamiento tradicionalmente la filosofía las tradiciones morales y también las religiones consideraban condenable precisamente esta especie de tendencia hacia la insaciabilidad humana y siempre son como una especie de dique de elemento de contención yo creo que hay un elemento de enorme sabiduría que habría que recuperar de todas las tradiciones particularmente de las tradiciones religiosas para poder alentar desde esa contención una cultura de autocontención precisamente que nos permita afrontar estos contextos de extralimitación en los que nos encontramos gracias aplausos